Ruego silencio, señorías, para poder abordar el siguiente punto del orden del día. Interpelación para que el Gobierno informe sobre el uso del avión Falcon por el señor presidente del Gobierno y los miembros del Consejo de Ministros, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante. Senador Benavé dispone de la palabra por tiempo máximo de diez minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, buenas tardes. No se preocupe que hoy no le voy a hablar ni de Cicerón ni de Catilina, temas en los que ya sabemos que hemos estado un poquito justas. Y eso que, según las encuestas de Tezano, es usted la ministra mejor borrada del Gobierno. Con lo cual, no quiero ni imaginar cuál será el nivel del resto del Ejecutivo. Pero como hoy tenemos un poquito más de tiempo que el otro día, sí voy a volver empezando por preguntarle qué le parece a usted, si de verdad considera usted apropiado, las sumas desorbitadas que se está gastando su ministerio en abonar las delicias y las exquisiteces etílicas y gastronómicas de las que disfrutan en ese catering de lujo gratis total. Ustedes, los señoritos socialistas del Gobierno, perdón, señorías socialistas del Gobierno, ¿en qué estaría yo pensando? Hay que ver. Y miren por dónde, y miren por dónde. Tengo aquí, tengo aquí los pliegos de las cartas de alimentos y de bebidas del Falcon, del catering del Falcon. Esas que pagamos todos los españoles de nuestros impuestos y que nos cuestan la barbaridad de 200.000 euros al año, después de que ustedes hayan perpetrado el disparate de subir ese contrato, nada menos que un 150% en los últimos cinco años. Donde hemos pasado de los 80.000 euros anuales que se pagaban con Rajoy a los más de 200.000 que nos va a costar este año con Sánchez. Todo ello de conformidad, señora Robles, a lo que usted firmó, licitó y publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de diciembre. ¿Se acuerda, verdad? Y a tal fin, señorías, les voy a hacer una propuesta. Les voy a sugerir uno de esos menús de lujo de los que disfrutan Sánchez y los suyos allá en las alturas. Cuestión que no se crean que ha sido tarea fácil porque hay más de 200 productos gourmet de elegir. Eso sí, menos mal que como vienen con fotitos, pues el tema queda un poquito más sencillo. A ver, ¿qué les parece empezar con un picoteo a base de berberechos, almejas, anchoas y ventrescas? Para después seguir, ¿qué tal con unos aperitivos a base de pulpo, langostinos y salmón ahumado? Junto con unos quesos manchegos, jamón de pata negra y surtidos de bérico. Para el pescado, ¿qué tal nos diría usted? ¿Qué nos recomendaría? Los lomitos de rodaballo, de merluza, de bacalao o de dorada. Y para la carne, cuéntenos, señora ministra, por favor, ¿cómo está? Atentos. El solomillo de novillo a la salsa de tomillo. Pero, por favor, ¡qué nombre tan bonito! Esto tiene que estar riquísimo. ¡Ay, Dios mío! Y seguimos. Para el postre, sugerencias. Tarta de chocolate con frambuesas, tarta de todo chocolate o tarta de almendras con chocolate blanco. O mejor nos vamos al tiramis suyo a la tarta de Santiago por aquello de no enchocolatarnos demasiado. Y eso sí, como tomar esto a palo seco es un disparate, vamos a ver qué nos da la carta de bebidas. Yo les sugeriría empezar con una cervecita, ¿qué tal una mau o una bolda? Para después seguir con un buen vino tinto de reserva, por ejemplo, un pago de los capellanes de Ribera de Duero o un Ramón Bilbao de Rioja. Terminando con un delicioso café de tueste natural en grano, junto con un chupito de orujo o una copita de bailis. Más unas gominolas, chocolatinas o pastitas de mantequilla, no sea que nos hayamos quedado con hambre. Senador Bernabé, si me lo permite, por favor, ruego a sus señorías. Yo estoy convencido que a más de uno le está entrando el apetito o la sed, que sí es lógico y es razonable. Si me permiten la licencia, pero por favor, vamos a guardar el debido respeto y prosiga en el uso de la palabra. Senador Bernabé. Gracias, señor presidente. Donde ya no nos vamos a extender en demasiadas señorías es en su fastuoso mundo del hielo, con sus ya legendarios Chivas, Cardu, Johnny Walker, Black Label, Ron Matusalén, etc. Porque desde la pachada Ibiza nos han confirmado que su barra libre de lingotazos premium gratis total es absolutamente imbatible. Por tanto, cuando suba usted ahora, señora Robles, no hace falta que nos vuelva a decir si es usted astemia o vegana porque nos importa un comino. Pero sí le voy a pedir que no vuelva a mancillar el glorioso nombre del ala 45 del Ejército del Aire. Porque nosotros no le estamos preguntando por nuestros extraordinarios soldados, sino sobre si a usted le parece decente las millonadas que se están gastando en esos menús de lujo propios de un hotel de cinco estrellas. Y si piensa anular y rectificar ese concurso, recuerde lo que decía Confucio, que comete un error y no lo rectifica, comete un error aún mayor. Pero sigamos hablando de sus excesos, que son muchos en el uso de este avión. Como, por ejemplo, que el año pasado recorrieran más de 621.000 kilómetros, lo que equivale a darle más de 15 veces la vuelta al mundo. Tanto y tan lejos tenían que ir ustedes, señora Robles. O que ya habíamos gastado ya más de 20 millones de euros en pagar el combustible de los avioncitos. O que hayan emitido más de 72.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Algo que a cualquier empresa española le supondría la obligación de tener que plantar medio millón de árboles. El doble de los que hay en Madrid. Pero, indudablemente, eso es algo que a ustedes parece que les resbala. Porque no hacen lo más mínimo para eliminar su huella de CO2. Al revés, lo aumentan, cada vez usan más el Falcon. Y, asimismo, tampoco nada por repararlo, salvo que hayan plantado en secreto un bosque Falcon y no nos hayamos enterado, claro. Y sigo hablándole al respecto. Porque aquí lo único cierto es que ustedes mucha agenda 2030, pero solo de boquilla. Porque lo suyo no es ecologismo. Lo suyo es ecologetismo, que viene de jeta. Tal y como se demuestra con el hecho de que hayan anunciado que van a prohibir los vuelos domésticos nacionales para pasajeros cuando hay una alternativa en tren a unas dos horas y media de distancia. Pero excluyen de esa prohibición a los Falcon. Para que ustedes puedan seguir volando cómodamente desde Madrid a Toledo, a Albacete, a Zaragoza, a Valladolid o de La Coruña a Santiago. Ande yo caliente y ríase la gente, diría que sí. Y continuamos para bingo, señorías. A ver si adivinan ustedes cuál ha sido el presidente de la historia de nuestra democracia que más cariño, que más afición le ha demostrado esto del Falcon. Han acertado todos ustedes. Indudablemente, Pedro Sánchez, plusmarquista mundial, que todavía no ha llegado a los seis años en el poder, mucho menos que sus antecesores, y ya ha cogido el disparate de más de 500 veces el Falcon. Lo que supone haber hecho 150 abuelos más que Rajoy, que estuvo siete años, 125 más que Arnar, que estuvo ocho, y 50 más que Zapatero, que también estuvo ocho. Porque, claro, en esto del uso y abuso de los medios públicos, el liderazgo siempre se juega entre los de la izquierda. Y, entre otras cosas, señorías, esto ocurre porque a unos aviones que tienen un evidente uso de interés general, se les está dando un uso de interés particular, habida cuenta que se están dedicando a cubrir los actos de la vida privada de Pedro Sánchez. Como cuando se va de vacaciones con su familia, como cuando se va de conciertos con los amigos, el FIT de Benicassi, contigo empezó todo, o a ver a Serrada Barcelona, o todo un clásico de parranda a la boda del cuñado en La Rioja. Y todo ello, ríganse, señorías, si no fuera porque es para llorar, por motivos de seguridad nacional. Échale guindas al pavo, lorito. Aunque, sin duda alguna, el apartado que más llama la atención en este sentido es el de los vuelos para acudir a mítines del Partido Socialista, con la burda estrategia de montar primero un mínimo acto protocolario para acudir a él como presidente y, a continuación, centrarse el resto de la jornada en hacer política por su formación electoral. Señorías, solo en 2023, 74 vuelos del Falcon de Sánchez para ir a mítines del Partido Socialista, que ha convertido un avión oficial del Ejército del Aire en un aerotaxi privado para darle gusto a su cuerpo serrano. ¡Qué vergüenza, señora Robles! ¡Qué vergüenza! Y en este punto le quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto, señora Robles, que están ustedes tramitando la compra de nuevos reactores privados de negocios para incorporarlos a la frotilla VIP del Gobierno? ¿Sí o no? Le digo más. ¿De las casas Pilatus y Gulfstream y por varias decenas de millones de euros? ¿Sí o no? Se lo digo porque, como no comentan ustedes nada al respecto y parece que el tema está avanzado, nos gustaría saberlo. Continúo, señora ministra. ¿Por qué en los seis años que llevan ustedes en el Gobierno se están negando de forma sistemática facilitar información sobre los vuelos y los ocupantes de los mismos, tal y como se han hecho todos los gobiernos democráticos anteriores? ¿Tanto tienen que ocultar? ¿Es que le da igual que el Consejo de la Transparencia le esté diciendo de forma reiterada que tienen la obligación de dar esa información a vida cuenta que se trata del uso y gastos de bienes y fondos públicos? Decía Montesquieu, al cual ustedes los socialistas han asesinado ya unas cuantas veces, que la ley debe ser como la muerte, que no excepciona a nadie. Y tiene guasa que toda la información que conocemos a este respecto, y que, por cierto, no han desmentido ustedes jamás desde el Gobierno, nos llega a través de una página web independiente, Falcon Despega, que desde marzo de 2021 está monitorizando todos los vuelos que se realizan de los Falcon vía control de sus matrículas a través de las publicaciones de sus aterrizajes y despegues que realizan las autoridades aeronáuticas internacionales. Es decir, que frente a su opacidad y falta de transparencia, la sociedad civil supliendo con capacidad e inteligencia sus evidentes desvergüenzas. Y concluyo con el que, sin duda, es el episodio más tenebroso de esto de los vuelos del Falcon, los vuelos secretos, porque cuando el Gobierno va a un lugar en el que aparece en su agenda pública, sabemos quién lo ha utilizado, pero hay infinidad de vuelos de los que no sabemos nada, como, por ejemplo, los cinco marruecos. ¿Quién fue allí cinco veces y hacer qué, señora Robles? Tal vez Marlaska hacele nuevas sesiones a los marroquíes a cuenta del móvil de Sánchez hackeado por Pegasus. ¿No se dan cuenta de que con su opacidad y falta de transparencia lo único que hacen es incrementar de continuo las dudas sobre ustedes y sus oscuras actividades? Pero, sobre todo, y lo más importante, los 39 vuelos a la República Dominicana, ese paraíso caribeño en el que, curiosamente, tiene su residencia la familia Hidalgo, dueño de Aeroeuropa, la empresa que contrató a Begoña Gómez para que les considere importantes subvenciones del gobierno de su marido y también donde tienen importantes y lucrativos negocios los intermediarios de la trama de corrupción del caso Coldo del Partido Socialista. ¿Quién fue nada menos que 39 veces a la República Dominicana al otro lado del Atlántico y acerque, señora ministra? ¿Quién iban esos aviones? ¿Coldo? ¿Ávalos? ¿Begoña? ¿Tal vez Sánchez? ¿Qué llevaban? Y lo más importante, ¿qué se traían de vuelta a España en esos vuelos que no pasan controles aduaneros como nunca lo pasaron las famosas 40 maletas de Delsi en el aeropuerto? Concluyo, señor presidente. En definitiva, señorías, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas sospechas en el aire, demasiadas desvergüenzas socialistas vinculadas al uso de los aviones Falcon. Muchas gracias. Gracias, señor Bernabé. Señor secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, ¿qué artículo quería invocar? Adelante, tiene la palabra. Tiene la palabra, por favor. Gracias. Gracias, vicepresidente. Yo creía que en esta Cámara se podía debatir sin insultar, cosa que hemos visto que es imposible. Señoritos, ecogetas, bueno, en fin. Disculpe, un segundo. Ruego al servicio de la Cámara mantenga el micrófono abierto al señor Gil, por favor. Gracias, contigo, señor Gil. Decía que se puede debatir sin insultar. Y yo le pediría a los intervinientes, a todos, que mantengamos el decoro de esta Cámara, porque yo creo que hay ejercicios que a la ciudadanía no le aportan absolutamente nada. Es más, descrédito de la política. De todas maneras, ya les adelanto. Jorge, ha quedado clara su petición de decoro. Muchísimas gracias. Vicepresidente, a continuación, tiene la palabra para aceptar la interpelación la señora ministra de Defensa. Gracias. 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 Gracias.